Paraíso y las flores de la vivena Más me gustan tus ojitos que mi bandera chilena Este es hueca y no como lo de al lado Oiga, eja Más me gustan tus ojitos que mi bandera chilena Más me gustan tus ojitos que mi bandera chilena Este es hueca y no como lo de al lado Me voy llorando al coreno Cuando quito al muerto Y es que cantando al coreno Me voy llorando al coreno Porque el barro Me cae los recuerdos De un gran amor a lloré Más me gustan tus ojitos que mi bandera chilena Me voy llorando al coreno Por fin Más me gustan tus ojitos que me gustan tus ojitos que mi bandera chilena